Música Música Tus ojitos picoteando toda mi piel Tus andales provocando mi castidad Tus besos ni tan mentira ni tan verdad Saben a manzana del paraíso de Adán Me gusta pasear Para provocar una ola Una ola del mar Saben a manzana del mar La noche Olvida tu mente Vivida Quedando Colgada Inofensiva Una enamorada Mira Guapa sale volando Con la ropa Sigue bailando La luna, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!